¡Hola! ¿Qué tal? ¡Aquí estamos! Como dice la publicidad, un día menos, un día más. Aquí estamos. La última vez estuvimos hablando de que Marigayla se encontró con los pícaros y a su vez estos con la Guardia Civil que pasó por allí y los pícaros estaban por ahí y tal, comiendo. Y la Guardia Civil preguntó por un tal conde polaco y Marigayla dijo aquello de «Nuestras obras están a la luz del sol, señores guardias», frase que evocaba al Evangelio de San Juan, presente en las divinas palabras. Bien, ahora los señores guardias, adustos, partida la jeta cetrina por el barboquejo de Ule, se alejan bajo miradas de burla y temor. El correaje, los fusiles, los tricornios destellan en la carretera cegadora de luz y se van. «No hay prenda como la vista», dice el ciego. «Estos son más ciegos que los que andamos a escuras». «Ja, ja, ja, ja», el ciego de Gondar. Contesta Miguelín, que es un pícaro que anda por allí, con un arete aquí. Sí, podría suceder, dice el ciego, me parece que señalamos el mismo santo, dice Miguelín, yo nada aventuro, pues mi boca está sellada, dice el ciego. Ja, 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 dice Marigaila, que hablar por cifra, que quiere decir que hablar tan en secreto, que os traéis entre manos, dice el ciego, acá nos entendemos, dice Miguelín, miau, miau, ¿quién es miau? Pero Lucero, el farandul, Lucero, que es el conde polaco, que cambia de nombre más pronto que la pelleja, lo mismo se llama una cosa porque le busca la Guardia Civil. Y ahora se llama, va por ahí, por esas ferias diciendo que ahora no se llama Lucero, sino séptimo, séptimo miau, por eso dice Miguelín, miau, el taimado mozuelo recostado en el tronco de un árbol. Ja, 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 y abre el paraguas por juzgar del arte con que puso el remiendo y silba un nuevo aire. Marigaila, procurando tomarle el oído, escucha con una sonrisa quieta y los ojos entornados. Linda Tocata, parece habanera, dice el vendedor de agua de limón. El compadre Miau vino con ella del fin del mundo, dice Marigaila. Será de reír la primera vez que nos encontremos. No le conozco y llevo tres noches en que sueño con él y con su perro. Ya está la cosa, el entramado ya se está forjando. Miguelín, falta que el hombre de tu sueño tenga la cara del compadre, dice Marigaila. Padre Anés, si tal acontece, también te digo que tiene pacto, tiene pacto con el diablo. Dije que se llamaba Lucero, el protagonista de Divinas Palabras, el protagonista es el sacristán, el galán de Divinas Palabras. En la película de García Sánchez, un Immanuel Arias joven hacía el papel de Lucero. Marigaila, Ana Belén y el sacristán Paco Raval. Lucero es el diablo, es el tenorio. Llamé al cielo y no me oyó y pues sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra. Responde el cielo y no yo. El resentimiento es la condena que cumple el ángel Lucifer. Pues si sufre, ¿quién lo redime? Solo el amor. ¿Pero está preparado él para amar? Esa es la pregunta.